El martes 16 de mayo, en el Auditorio y Hall Central de nuestra Universidad, se llevó a cabo el Taller Vivencial de Capacitación en Discapacidad. A cargo de la Fundación CILSA de La Plata y Orientado para Alumnos, fue organizado por la Unidad de Asuntos Estudiantiles del Centro de Política Educativa. Estamos nuevamente en la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, pero en esta ocasión para hacer un taller con los alumnos de la Universidad donde vamos a trabajar seguramente concepciones en relación a la discapacidad, los diferentes modelos, cuáles son también las experiencias que tienen ellos como alumnos de la Universidad con alumnos quizás de la Universidad que conviven con algún tipo de discapacidad, trabajar sobre esas experiencias. Un taller vivencial en silla de ruedas, un taller vivencial también con bastones y eso también como para una manera u otra a través de este taller de ponerte en el lugar del otro, también poder entender y reflexionar sobre algunas cuestiones que tengan que ver con la discapacidad. La idea es que todos los alumnos, discapacitados o no, podamos convivir juntos y salvando estas diferencias que tienen que ser salvadas en toda la comunidad, pero nos va a llevar tiempo esta concientización, pero en ese camino vamos. En la Universidad tenemos bastantes alumnos y este año hubo un ingreso importante, lo cual habla de que está haciendo la UNAJ un lugar justamente que integra a todos los alumnos. En el mes de julio se recibe nuestro primer alumno discapacitado, ciego, que termina la tecnicatura, es un orgullo también para nosotros. ¡Gracias!